Buenas noches, comenzamos un mensaje de redacción hablando del déficit autonómico del de las comunidades autónomas, que finalmente será a la carta. Analizaremos con nuestros invitados cómo repercutirá este cambio en nuestra comunidad y hablaremos además de la suspensión de la imputación de la infantería cristina por el caso inmunológico. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche aquí en Mesa de Redacción, José Ignacio de Senado, concejal del IPP. Buenas noches. Muy buenas noches, María. Pascual, buen médico. Pascual, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Y María Lina Sevilla del IPPAR. María Lina, buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar hablando del déficit de las comunidades autónomas, después de que María Lina no trabajó y dijese ayer que finalmente sí que se aplicaría. Ese déficit a la carta pidió generosidad y colaboración a las comunidades autónomas cumplidoras con las que no ajustaron gastos. ¿Qué os parece este déficit que se va a aplicar a la carta? ¿Cómo nos puede afectar a nosotros? Y también esa petición de generosidad que hizo el presidente José Ignacio. Empezamos por tu típico. Sí, además es bueno empezar por el que está más próximo al gobierno en este caso. Bien, mi opinión y la opinión del partido es que efectivamente yo hablo por lo que yo sé del partido de la Trabagón es que no se debe de premiar al que lo hace mal y castigar al que lo hace bien. Yo creo que estas cuestiones todas las tenemos muy claras. y la generosidad a la que apela el presidente del gobierno, yo la entiendo en momentos difíciles, pero vamos, me quedo más con la situación que todavía está por venir. Yo a Deguindo sí que le he escuchado que, y eso lo dijo ayer, lo dijo ayer, que las comunidades autónomas que han cumplido con el déficit van a tener una serie de ventajas. Y esas ventajas son las que todavía están por definir, que entiendo que van a definirse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que es ahí donde marcarán probablemente las pautas porque lo lógico y lo normal es que aquellas comunidades que se han sacrificado a lo largo de este pasado año tengan un tratamiento diferenciado y que no sean precisamente las que tengan que pagar los platos rotos de aquellas otras que no han tenido la posibilidad o que no han sabido cumplir lo que se marcó desde el gobierno para todos igual, es decir, para todas las comunidades. En ese sentido, nosotros defendemos, como yo he escuchado, al propio gobierno de Aragón, al propio consejero de Hacienda, que las comunidades que lo han hecho bien, insisto, no deben de ser castigadas, en cualquier caso deberían de ser premiadas, pero nunca tener que soportar precisamente el déficit de aquellas otras que no han cumplido. Vamos a ver qué sucede con el planteamiento que de Guindos va a hacer el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que va a ser en breve, de donde van a partir definitivamente las bases y yo espero que Aragón tenga estas ventajas que son lógicas a partir de que se ha cumplido escrupulosamente y ya se ha estado por debajo incluso de lo que se ha marcado para cumplir en el déficit de Aragón. ¿Creéis, como José, que tendremos esas ventajas o parece que este déficit va a perjudicar más a estas comunidades autónomas como Aragón y no vamos a tener ese tipo de ventajas? ¿Cuál? A ver, la cuestión relativa al porcentaje aceptable de déficit marcado por el Gobierno a las comunidades autónomas puede ser un espejismo respecto a lo que realmente es clave, que es el modelo de financiación de las comunidades autónomas en este Estado. A mí me da un poco miedo porque tenemos que ser un trato puertorracista de menos nos cuenta que estamos en el mes de mayo y estamos hablando del déficit del año vigente, o sea, que estamos hablando de la capacidad de gestión que le queda a un gobierno en los meses que quedan que además es tener en cuenta las velocidades que tiene la administración pública no es un plazo muy alto. Lo primero es el déficit que está apartado con Bruselas es el déficit de conjunto entre el Estado y las administraciones autonómicas y lo que es eso es importante tenerlo en cuenta porque en el reparto no debe entrar solo las comunidades o el otro y debe de verse como una especie de pelea por el trozo de la tarta sino que también está el Estado y la capacidad que puede tener la práctica de esas medidas de agarrar rojo. No olvidamos que las comunidades autónomas el año y pasado hicieron un ajuste muy llamativo de reducción pero eran un 50% del porcentaje del déficit que estaban en aquel momento manteniendo. Efectivamente hay unas con mayor éxito y otras con menor éxito y también ese éxito tiene que ver con un factor muy importante que es la carga de la deuda y por eso también un factor que podría ser valorar el déficit sobre el presupuesto sobre el déficit primario es decir excluyendo la carga financiera que estás arrastrando de procesos de endeudamiento previos que tienes que acometer y que tienes que tener un plan para poder los llevar por a cabo pero que no pueden afectar de forma decisiva a la tarea fundamental no lo dividimos en las comunidades que nosotros en este país que es soportar los gastos que tienen un componente más social que son la educación son la sanidad son los servicios sociales es decir pensemos que apretar la como hemos hablado muchas veces con el tema de la austeridad se puede apretar hasta donde se puede apretar pero al final lo que no puede ocurrir es que digamos que Valencia no tenga la capacidad financiera para pagar a sus proveedores que pueden ser perfectamente agravos en ese si tengan que cerrar la empresa para tengamos claro un poco el modelo yo en ese sentido por eso vuelvo a recordarlo ahora además que se vuelve a poner de moda esto de los pactos del Estado si en el uno podría haber un claro acercamiento entre las diferentes posibilidades porque no tiene un claro componente ideológico sino tiene un claro componente de por dónde quiere desorientar el modelo territorial podría ser en este el modelo de financiación que debería además ser pactarse a un periodo largo de tiempo y cuando digo largo en política es hablar de 10 años por ejemplo que además quitará de por medio los ciclos electorales a la verdad de cometer este problema y aquí sí que los partidos políticos todos los que tienen representación también en este caso evidentemente los que tienen una representación de carácter territorial porque nos afecta directamente deberían tratar por ponerse de acuerdo sobre cuál debería ser un modelo que incorporara factores de solidaridad territorial pero factores también que permitieran a las comunidades autónomas establecer un plan a largo plazo de financiación de sus servicios y de sus deuda marina lo que viene a suponer es un punto de inflexión un poquito de oxígeno para las economías de las comunidades autónomas y sobre todo a mí me ha llamado la atención que ha hecho falta llegar a los millones de desempleados para darnos cuenta que la política de austeridad no puede ser un fin en sí mismos sino que es un instrumento y que cuando introduces importantes políticas de austeridad en tiempos de recesión lo que hacemos es profundizar todavía más en en la recesión económica esto no es nuevo yo creo que ya empezamos a tener la lección aprendida la lección que por cierto ya nos dio que Inés en el siglo pasado Aragón ha cumplido los objetivos del déficit somos una de las comunidades autónomas cumplidoras lo decía José Ignacio hemos estado por debajo del 1,5 de déficit que nos había impuesto en el Estado a través del programa de estabilidad incluso hemos acatado el 1,47 y lo hemos hecho sobre la base del esfuerzo de los aragoneses de las administraciones locales de los proveedores y de realizar ajustes que han hecho todo que ocurre que todos estos al final el tejido social que compone la sociedad aragonesa pues haya sufrido también estos ajustes que nos han permitido hacer buena nota y cumplir esos objetivos y demostrar que podemos y que somos una comunidad autónoma cumplidora que en ese sentido no es poco nuevamente los presupuestos del 2013 se han elaborado y aprobado también con ese sentido de que hay que cumplir los objetivos del déficit que estaban puestos en un 0,7% bueno ahora que ocurre ahora hay una flexibilización del déficit y lo que quiere la comunidad autónoma y lo que quiere el partido aragones es que esa flexibilización del déficit sea simétrica para todas las comunidades autónomas nosotros hemos hecho un esfuerzo y un esfuerzo por encima del esfuerzo que han hecho otras comunidades autónomas y en ese sentido hay una flexibilización del déficit que puede suponerse que se aplicara de manera simétrica unos 500 millones de euros a gastar de más en Aragón en el año 2013 o en 2014 nosotros lo que queremos es que se flexibilice de manera igual que no se castigue a aquellos que han cumplido ¿por qué? pues entre otras cuestiones porque lo que necesitamos es hacer políticas activas de empleo y también tener una cobertura básica en materia de prestaciones sociales y desde luego la flexibilización del déficit nos permitiría tener ostentar una época compleja ahí tenemos los datos de la EPA pues de 500 millones de euros más desde luego el partido de Aragón es lo que quiere es que no haya una distinción un déficit asimétrico porque de alguna manera es como un trasvase de agua pero realmente es un trasvase de dinero yo entiendo que el presidente del gobierno hable de solidaridad pero es solidaridad para todos los se nos tiene que notar por qué esos deberes y esos ajustes se han hecho bajo raro cortes que han sido duros y que ha sido también una conquista es el cumplimiento objetivo del gobierno de Aragón, de todos los ayuntamientos y de todos los ciudadanos. Así que, bueno, solidaridad, sí, pero solidaridad para todos. Pero parece que sí que va a haber ese déficit a la carta que puede perjudicar, como decía Marina, ¿tendremos que afrontar un próximo año con más ajustes o menos presupuesto en partidas sociales? Yo espero, como he dicho anteriormente en mi anterior intervención, que el ministro, en este caso de Guindos, resolvete el problema, puesto que en Aragón no son las instituciones quienes se sacrifican, somos los ciudadanos. Todos los ciudadanos somos los que nos hemos sacrificado a lo largo del 2012 y seguimos sacrificándonos en el 2013. Aragón, además, sufre, y eso es importante resaltarlo, pero no nos podemos olvidar que mientras no cambiemos el sistema de financiación, Aragón sufre en sus propias carnes una extensión muy grande, de un problema demográfico donde la población no está distribuida ni apresentada. La prueba es que en Zaragoza tenemos más del 50% de toda la población de Aragón. Luego, la edad de las personas es elevada, es decir, la medida de edad es elevada, por lo tanto, la longevidad en Aragón es importante y eso supone que en los bienes, en estos casos, en la atención social, hay que implicarse mucho más. Todo esto lo estábamos absorbiendo, todo esto en Aragón lo que venimos haciendo históricamente a lo largo de estos años que hemos tenido en este sistema. Yo creo que todo esto habrá que ponerlo en una balanza en un momento determinado y yo lo que sí quiero destacar es que si Aragón ha cumplido con el sacrificio de todos los aragoneses, requerimos, por supuesto, una compensación para que nuestra comunidad nos salga perjudicada. Y yo en esto confío hasta que en este Consejo de Política Fiscal y Financiera se adopten las medidas en las que podamos ver y podamos comprobar que efectivamente esto es así. Bueno, esperamos que sea así esta compensación. Por lo tanto, no creo que esto que se plantea como una financiación a la carta, al final sea una realidad. Es decir, pueda haber solidaridad en unos casos concretos, pero por supuesto no a costa de aquellos que se han sacrificado mucho. Bueno, pues esperemos realmente que sea así como dice José Ignacio, que vamos a cambiar a otra de las noticias de esta semana, la expresión de la imputación de la infanta Cristina, que finalmente no tendrá que declarar por el caso no, aunque sí que no se le descarta que se le impute por un posible delito fiscal. Bueno, ¿qué os parece este giro en el que caso no nos está sentiendo en evidencia y que dice precisamente que no hay indicios de que la infanta conociese los planes de su marido de Iñaki Urgán Martín? Yo creo que hay tres planos de lectura de la resolución que se produjo ayer. Un plano claramente o meramente legal, de alguna manera, un plano estético y un plano no ético. Desde el punto de vista legal, la resolución viene a determinar que de los dos documentos que tenían que abandonar, por una parte de imputación, por parte del juez y su auditorio, por otra parte, el cuestionamiento que se ha hecho desde la fiscalía, bueno, pues se ha teóricamente valorado y yo creo que en puridad no se puede leer una lectura escandalosa de la resolución. Pero sí que es verdad que se han producido hechos llamativos respecto a que la fiscalía actúe de una forma en la que hasta ahora nunca se había producido, respecto a que se ha producido un hecho de desimputar o de dejar de imputar a una persona que ya había siempre de la entidad imputada, que son llamativos por el componente antecedentes, ¿no? Pero a mí me llama más la atención que los otros dos componentes, ¿no? El componente por una parte es ético, de alguna manera, la infanta Cristina ha pasado de ser sospechosa de complicidad en un comportamiento presuntamente ilícito por parte de su marido ahora va a ser sospechosa de haber recibido un trato de favor por la justicia. Esto es lo que la gente lee. Desde la primera tendencia posibilidades de defenderse, de si esto va a ser difícil que pueda defenderse, porque no tiene ningún foro donde hacerlo. Y eso yo creo que para lo que tiene que ver con el escenario de la casa real no debería ser leído en términos de tanto éxito como de alguna manera se puede leer desde una perspectiva muy cortoplacista, ¿no? Y por último, es para el componente de ético, ¿no? Yo creo que ahora que hemos puesto tanto de modo a través de esto de la transparencia, yo creo que los hechos no se están ahí, ¿no? Entonces, en un escenario en el que formas parte de una familia que está ejerciendo la representación de este país en muchos momentos, en los que estás teniendo algo en un papel como ese, en los que estás apoyando a la figura de la monarquía en España, una figura que además supone que la sociedad tiene que aceptar el hecho sucesorio y el hecho de que tu hermano pasa a ser el rey de este país, hay que desactivar de alguna manera las voces que cuestionan a la institución más práctica al hilo de todo este tipo de circunstancias, ¿no? Y aunque se pueda parecer vigeno lo que digo, eso desde el punto de vista de la transparencia significaría que ahora la infanta, en mi opinión, lo que debería decir es, no estoy diputada, no tengo que comparecer a acompañado de abogado ante el juez como tal resulta posible delincuente, pero quiero comparecer como testigo y quiero decir lo que sé o lo que puedo decidir respecto a este caso, ¿no? Y quiero además ser transparente, cosa que no está haciendo usted, porque ni se quiere comparecerse voluntariamente como testigo, ni desde luego tampoco es más aplaudible la colaboración, con la justicia, cuando por ejemplo no han sido requeridas las declaraciones del PPF de los últimos dos años, en los que se ha argumentado que eran de carácter privado y que por tanto no deberían de formar parte de la instrucción, ¿no? Yo creo que aquí es donde tenía una buena ocasión la Casa Real para actuar de una manera muy diferente a como de alguna manera se está sospechizando o se está instruyendo que se están tomando las decisiones por detrás, ¿no? ¿Debería pronunciarse la Casa Real o la Infanta Cristina, como dice Pascual, sobre este tema? Yo creo que aquí hay muchos elementos. Una cuestión es el componente ético, que indudablemente, bueno, ya vemos lo que está pasando en política. Aquí parece que si no hay una condenada firme, nadie dimite. Antes eso no pasaba. Antes el componente ético a la hora de ejercer una responsabilidad pública era axial. Ahora ya no. Luego está lo que la gente piensa. También es un factor de lo que la gente quiere. Y luego es lo que está sucediendo en el propio juicio. Yo respeto profundamente las decisiones judiciales. La de ahora y la de antes. Y además, de una manera personal, por interés personal, tuve la oportunidad de leer el auto del podcast. Y a mí, de manera personal, me pareció que la imputación, que no existían indicios suficientes, que hubieran variado la decisión de ahora proceder a la imputación, porque en un primer momento decidió que no había indicios suficientes. Y yo no creo que hubieran variado y que existieran indicios para proceder a la imputación, porque hubieran indicios nuevos o concluyentes. Había únicamente dos correos nuevos que pudieran permitir entender que por acción o omisión la infanta había tenido una participación activa en la comisión de delitos que se atribuyen en el caso no sé. Esta es mi opinión tan personal. Pero lo cierto es que si alguien piensa que por el auto de la Selección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca se ha despejado el horizonte penal de la infanta, yo creo que eso también está en un error. Porque si uno procede a la lectura de ese auto, lo que se da cuenta es que efectivamente el auto concluye que no hay indicios para imputar a la infanta por el tema del caso no sé. Sin embargo, se configuran unos nubarrones en el horizonte con relación a un posible delito fiscal por blanqueo de capitales y por fraude a la hacienda pública importantes y eso sí con relación al caso que es relativo a la entidad patrimonial perteneciente a la empresa que pertenecía al matrimonio urbano de la Paría. Por lo tanto, con el caso no se despeja del horizonte, pero con el caso no se despeja del horizonte, personalmente yo creo que se le complica todavía más. Ya veremos cómo va a evolucionarlo. De tal manera que creo que queda un largo camino que esto no está resuelto y que indudablemente a la infanta no se le ha despejado el horizonte. Aún es más, el jueves incluso recrimine y reprocha el informe que ha presentado la agencia tributaria con relación al caso Aginzón y hace una recriminación expresa a la agencia tributaria. De la misma manera que yo creo que en este caso podemos concluir o por lo menos coincidir todos, que recrimina que el juez no pida todos los correos de Torres que parece que está marcando un poquito el ritmo del juzgado. Yo creo que la audiencia lo que hace es alabar la excelente labor que está haciendo el juego de instructor, pero en ese apartado sí que pega un poquito el tirón de las orejas porque de alguna manera lo que no se puede hacer es estar jugando con la opinión pública y aportando a un juzgado correos con cuentas agotadas. Yo creo que queda mucho camino y ya veremos lo que pasa. Queda mucho camino, todavía no está claro porque como decía Martina, la infanta puede volver a estar imputada por otra situación, por un fraude imposible, un fraude fiscal. ¿Cuál es la decisión? Bueno, yo también acepto las decisiones judiciales. Me hicieron esta misma pregunta cuando fui imputada y ahora no puedo por menos que decir lo mismo, que acepto las decisiones judiciales. Pero esto me da pie para hacer una reflexión. Una reflexión en cuanto, ahora lo vemos, porque claro, en los años de la Jefatura del Estado está originando este problema. Un problema que ha traspasado nuestras fronteras, es una noticia de ámbito mundial y vemos que la justicia es lenta. Es lenta en este caso y luego es también para el ciudadano de 23 millones de 123.624 que lleva lo mejor 3 o 5 años esperando que le resolvan un problema que es de urgente y de necesidad. Claro, algo hay que hacer. La justicia en España es lenta. Lo ha sido y lo es. Es decir, y se están poniendo los medios para que no lo sea tanto, pero lo sigue siendo. Y esto es uno de los problemas. Por otra parte, yo lo que sí que quería resaltar también es mediáticamente, porque hablábamos de la moral, pero también tenemos que hablar de lo que es ser juzgado mediáticamente. Y bueno, la presunción de una incidencia hay que defenderla. Así que una persona por lo que está imputada no quiere decir nada. Es que no es... Puede incluso condenarse una persona que a lo mejor hasta el último momento no aparezca en el juicio que es el culpable de no sé qué. Y no han sido imputados previamente, pero no sé la imputación precisamente que es lo que se ha vendido sobre todo en las televisiones del corazón, en los programas del corazón, que es algo ya como una lacra, un sello que te colocan en la frente como un apestado que ya eres culpable de todo lo que te están diciendo. El imputado precisamente tiene la posibilidad y la facultad de defenderse. Pero nada más... Con la palabra... Sí, sí. Cosa que no podía hacerla de otra manera. Por lo tanto, yo lo que creo que es lamentable que todas estas cuestiones que digo, insisto, están ocurriendo en los cuales le da daño desde la Jefe de Factura del Estado, no es que se le debieran dar tampoco un trato preferencial, pero debería el juez también tener más cuidado en algunas cosas. Yo no llego a entender precisamente lo que decía Marina con el tema de los correros. Tampoco llego a entender tanta propaganda con el tema de las declaraciones de renta es que un juez no tiene la potestad suficiente para pedirle a la agencia tributaria las declaraciones de renta de un ciudadano español no pueda hacerlo cuando es vital para resolver un proceso. Yo creo que sí. Bueno, pues ahí quedan mis dudas también. Pero bueno, esto es esto da mucho pie a los programas del corazón y... Seguimos hablando de ello porque da mucho pie y todavía quedan cuestiones por aclarar. Vamos a... Nos queda muy poquito de tiempo pero es que me gustaría que valorásemos el último de nuestros temas la oposición en Aragona ha pedido a la presidenta Rudi el cese del consejero Rafael Fernández de Alacarco por la gestión de plaza después de que se conociese que la entidad deberá pagar 14 millones millones de euros a unas contratatistas. Bueno, ¿cómo valoráis esta situación que os parece de la gestión también de plaza y la situación por la que ha regresado la sociedad? Bueno, yo... La verdad es que hay que conocer mucho y decir que el caso es como para poder opinar lo cierto es que una decisión política porque al final tiene un componente político como es acudir a los tribunales reclamando respecto a una determinada cuestión de carácter económico que conlleva el pago de unos intereses que de alguna manera castigan las arcas de la comunidad autónoma pues debe tener consecuencias políticas las que sean pero debe tenerlas y debe de hacer debe de predecirse también de como muchas veces desde la comunidad autónoma y de como ahora lo estamos viendo más una vez desde el criterio de carácter respecto a la posibilidad de obtener el respaldo por parte de la justicia respecto a una determinada posición pueden conllevar efectivamente un coste para todos en el escenario en el que bueno pues estamos asistiendo a una política en diferentes ámbitos que se suponen unos recortes que ahora ahora mismo pues el que está viendo cómo no se le quitan determinados servicios o cómo tiene más dificultad para acceder y ve como aquí los intereses generados por una deuda se convierten en una carga de más de 3 millones de euros pues hacen difícil entenderlo pero habría que conocer bien las seguridades que se han producido y la verdad es que en ese sentido yo reservo mi opinión al no conocerla rápidamente bueno pues uno puede compartir o no las motivaciones que se están llevando al consejero a judicializar determinados asuntos de plaza pero lo que sí que es concluyente es que los resultados de esas estrategias judiciales no le están siguiendo favorables los tribunales primero acusó al exgerente de plaza de un delito societario se archivó luego volvió a recurrir se archivó y ahora en un juicio cambiario quizá por una estrategia judicial bueno pues quizá no reflexionada porque en un juicio cambiario lo que se hace de alguna manera es bueno pues analizar si hay un reconocimiento de deuda y si existe una letra de cambio absolutamente que reúne los requisitos formales para pagar y efectivamente planteó una oposición que no es el grado de las previstas en la ley yo creo que es una sentencia bien construida lo han dicho hasta los propios letrados de la comunidad autónoma que ha recogido las alegaciones de la parte contraria y eso ha supuesto el no pagar y iniciar esa judicialización son unos intereses que residen a 3 millones de euros que es una cantidad sustancial bastante importante muy sustancial religiosa yo me voy a quedar con la posición política del partido de la agonera nosotros no nos gusta que se esté judicializando el asunto de la planta nosotros lo que creemos es que la logística es esencial y en eso compartimos esa visión con el Partido Popular Creemos que el consejero tiene que trasladar acciones en positivo y que Plaza merece acciones en positivo que quizás llevemos demasiadas acciones en el partido José Ignacio breve yo entiendo que cuando un gobierno o una institución va a judicializar algo es porque hay un consejo de los equipos que analizan todas estas situaciones bueno que ahora la posición pida la dimisión del consejero no sé por qué no pidió la dimisión en ese momento el señor Escobo Fidino incluso Marcelino y Iglesias que algo hay de todo esto yo sí conozco por mi etapa en las cortes algunos de los procesos que ahí se se llevaron a efecto en cualquier caso insisto todavía no sabemos si se va a recurrir o no se va a recurrir lo tendrá que decidir Plaza por supuesto hay un 80% de participación del gobierno de Aragón pero todo esto lo tendrán que analizar la sentencia no es firme y bueno no está dicha la última palabra pero yo insisto no es bueno judicializar la política pero cuando una institución que tiene la obligación de defender a los ciudadanos también porque al fin y al cabo el dinero que hay que poner de estos pagares no es del gobierno de Aragón es de todos nosotros y si hay un consejo de los equipos jurídicos para que esto se haga si lleva adelante pues hay que hacerlo por lo que quedó el otro por bueno nos tenemos pendientes de cómo se desarrolla esta cuestión nosotros nos vamos muchas gracias a los tres por habernos acompañado mañana volveremos pero no se vaya ya en unos minutos comienza la tribuna nuestro debate especial que en esta ocasión va a debatir a analizar las estrategias para la creación de empleo nosotros volvemos mañana buenas noches vamos a ver Gracias por ver el video.